El rey actual del reggaetón Y me escopiste la cara No comparemos Don Omar, no comparemos Daddy Yankee, ni comparemos nada, estamos hablando Este es el momento, en cinco años se convirtió en el rey del reggaetón Que en sus inicios cuando pequeño cantaban el coro de la iglesia Se iba componiendo sus canciones y todo Benito subió su primer tema en una plataforma llamada SoundCloud Y ahí empezó a sonar y la gente le empezó a gustar Y fue cuando lo cogió el DJ Luján El DJ más ávaro y más torcido que hay Que solo le gusta el dinero Y cogió a Benito y lo empezó a exprimir Eso sí, démosle a Luján que lo dio a conocer Y lo juntó con Don Omar Y lo firmó con la firma del Hered Music Y le grabó sus canciones y lo puso con Arcángel y todo Pero no lo dejaba hacer, no lo dejaba explorar Le sacaba el jugo Todo el dinero iba para DJ Luján Y Benito iba craneándose, craneándose Hasta que Benito le dijo Mira, yo quiero sacar mi propio álbum Y no lo dejaban Y no lo dejaban Y porque Julian solo quiere todo el control Y toda la plata Benito se abrió, dejé el Music Y dijimos, ¿qué? Se acabó Bad Bunny ¿Y qué decía Julian? Bad Bunny es mío Cuando lo tenía firmado Decía, Bad Bunny es mío Si quieren al nene tienen que hablar conmigo O sea, y Bad Bunny craneándose como así Ah, chupuñeta, eso no es así Y se le abrió de ahí Y empezó a sacar sus temas Su creatividad Lo que él quería expresar Y miren que se convirtió en cinco años En el rey del reggaetón Benito Suena en China Suena en China Es difícil suena en China Y Benito suena en China Colombia, Puerto Rico Todos esos países dominados ¿Ah? El número uno en todas las listas Ganando premios Grammys anglosajones Premios Grammys latinos Todos los premios que existan El video con más visitas en el mundo Lo tiene Benito Ustedes que son de BTS No, Benito le superó a BTS Benito es un monstruo Hay gente que dice que no canta Obvio que Benito no te va a tirar Melismas y cosas extrañas Benito te tiras un flow bien cabrón Que te pone a bailar Eso no es fácil Eso no es fácil La voz es una cosa diferente Pero el flow Y lo que te atrae Y lo que influye Y lo que hace un artista Lo tiene Benito ¿Ah? Si tú te pones a comparar por voces Pues obvio que no es la voz más Estudiada que hay Pero es la voz que tiene el flow más Hijo de puta Y eso es lo que se necesita en este género Benito rompiendo todo Es millonario Tiene una fuerte una de más de 50 millones de dólares A participar en películas con Con Brad Pitt O sea ¿Quién duda de Benito? El nuevo rey del reggaetón Bueno claro Eso fue Estamos hablando de Te estoy hablando Del último álbum De verano sin ti Te estoy hablando por ahí De unos dos años Tres años atrás Porque Ahora sacó lo de trap Y el problema Y el problema ese Que tuvo con el celular Que le tiró a la niña Que pensó que no le afectó Que su romance Con la Kardashian Que se le canceló Una película Que iba a ser Donde iba a ser Del muerto Con Marvel Que o sea Ahora en hora Está en picada Oye Dale like Comparte Si te gustó el video A fuego ¿Quién?